Recuerda que en la descripción te dejamos un enlace al producto con el mejor precio del mercado. El Rowentas Nano RH1128 es una aspiradora sin cables con 40 minutos de autonomía en potencia mínima. Está equipada con una batería de litio de 14,4 voltios para ofrecer un rendimiento de larga duración. Con solo un kilogramos de peso, es una solución de limpieza eficiente y de alto rendimiento con un diseño ligero. La aspiradora de mano es una solución 3 en 1, diseñada para llegar a cualquier rincón de tu hogar, desde el suelo hasta el techo. Con un depósito de suciedad de 0,4 litros y 100% resistente al agua, es fácil de vaciar para una solución higiénica y mantenimiento sencillo. Además, cuenta con accesorios versátiles para un alto rendimiento, incluyendo un cabezal de cepillo motorizado de alto rendimiento que gira 4200 veces por minuto para aspirar incluso la suciedad más incrustada. La base de carga de pared es una solución cómoda de almacenaje y carga para tener tu aspiradora siempre a mano. Se recarga fácilmente en solo 3 horas y dispone de una batería extraíble de hasta 80 minutos de autonomía para sesiones largas de limpieza. Con dimensiones de 24,8 x 24,5 x 114 cm y un peso de 2,12 kg, es un producto fácil de manejar y almacenar. En resumen, el Rowentas Nano RH1128 es una aspiradora de mano de alto rendimiento con un diseño ligero, una funcionalidad 3 en 1 y accesorios versátiles para una limpieza impecable. Con 40 minutos de autonomía en potencia mínima y una batería extraíble de hasta 80 minutos, es una solución eficiente y cómoda para la limpieza de tu hogar. La potencia de aspiración es de 100 vatios y el voltaje es de 14,4 voltios. Recuerda que en la descripción te dejamos un enlace al producto con el mejor precio del mercado.